Buenos días, acompañarme en esta maravillosa aventura en la que son las 5 de la mañana y hace como dos horas yo estaba terminando de tocar en un pueblo de Madrid. Al 5 y cuarto han quedado todas para venir hacia el aeropuerto, que es donde yo los estoy esperando y nos vamos a tocar a las fiestas de terror. La cosa, que íbamos a salir a las 11 de la mañana, pero hay huelga de Iberia, es decir, nos han tenido que cambiar el vuelo porque se canceló. Entonces cogemos a las 8 y cuarto uno a Tenerife y después a las 11 otro que nos lleva de Tenerife a Gran Canaria. Y en ese transcurso hay que volver a facturar, todo bien, va a ser muy divertido. Y ahora me voy a desmaquillar porque no quiero viajar así. ¡Cuidado, cuidado! Toma, pa' ti. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué has hecho? Te voy a ser buena persona. ¡Sí lo he probado! Esto es un regalo conjunto, ¿vale? Es pa' todas. ¡Nos vamos a Canarias! ¡Nos vamos a Canarias! El madrugón también ha sido precioso. 8 menos 10 de la mañana, vámonos. ¡En verano! ¡Gracias! ¡La rampa! ¡Gracias!! No, no. No, no. No, no. dividido en dos. Equipo 1, Tere, André y yo estamos esperando el equipaje. Equipo 2, Nat y Pauli han ido a hacer, bueno, a hacer cola para la facturación porque tenemos menos de una hora para facturar todo otra vez, pasar el control y llegar al avión. La gran aventura. ¡Que se va! ¡Mi Octopaz Andrea! Ahora me alegro de no ser teclista. ¿Lo hemos conseguido, Tere? No estoy tan segura. ¡Que sí! ¡Que lo hemos conseguido! Vamos a volar de Tenerife a Gran Canaria en un avión super grande que sí, Pauli. Suben el piano de Tere, no pueden entrar tres personas. Así está genial. ¡Cabretas rellenes! ¡Nos andamos galleticas! Y está la que faltaba. Ha llegado el viejo Barcelona. Estamos... corrijo, de Zaragoza. Ah, de Zaragoza. ¿Pero Zaragoza, Barcelona, Barcelona? Gran Canaria. ¡Wow! Y Gran Canaria al cielo porque estoy a punto de morir. Estoy como rellenando ya fuerzas con este magnífico bocadillo de tortillas. Que en verdad no estoy saboneando, pero siento como me está devolviendo, ¿sabes? Y... Que en verdad no estoy tan segura, si no. De que mi calor no esté bien. Justo bien. ¿Por favor? O sea que no estoy, NSA? ¿Por favor? ¡Gracias! ¡Lo bonito! ¡어�ado los paréntanos! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Muchas gracias, chicas. ¡Gracias! Recibiendo regalitos, ¿por qué? ¿Has sido tu cumpleo o algo? Yo no sé por qué. ¡Hala, qué bonito! ¡Gracias! No es un pato, Lu. ¡Pato! No has discutido esa clase de conocimiento del medio. ¡Qué paloma tan gorda, eh! Hay una de palomas aquí en Canarias, se te va la olla. ¡Mira, mira! Es que además está súper elegante. Música 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 me encanta el fin es increíble es increíble es increíble es increíble la segunda vez en la isla una vez en la isla pero esta vez a lo grande bueno en esta lluvia se nos encrespara el pelo pero genial igualmente me vas a mirar mucho, me vas a mirar mucho, me vas a mirar mucho, me vas a mirar todo el rato vamos a la cámara ahora número 5 ¿te has visto el vídeo? nos ha gustado porque nos amo ¡Vamos chicos! la gran barrio ... ... ... ... ... ... ... Lo que se va a hacer es que yo ya, si yo ya no me paro, no me mientas. Si yo ya no me paro, no me mientas. No tiene que ser nada. Yo ya, no da igual si no estás aquí, no te va a gustar pensar en ti. Llevo muchas noches sin dormir, algo va a explotar dentro de mí. Y yo ya, no te quiero de verdad, pero amor y creer si ya no somos dos. Ya no te quiero de verdad, cuando estoy tengo que marcharme. Ya no soy yo y hoy tu otra mitad. Y no te quiero. ¿Qué se puede quedar? ¿Qué se puede quedar? ¿Qué se puede quedar? Podríamos entregar un mal entre las piernas, no la pides y canto como las sirenas. Buscarnos algo que nos ayude a escapar, seguro en otro lado nos podemos curar. Por si te lo preguntas ya te he perdonado, no puedo dormir abrazando al pasado. Si todos aquí al final acabaremos igual, debajo de la piedra no existe ni animal. Vamos a ver tú, ¿qué quieres saber? Dice el mejor al día que la ha visto bailar. Que parece que está loca, que te mata, si la tocas, si la tocas, si lo llaman vos, te suena bien. Oh, si algún día te la encuentras, deberías seguir tu ritmo. Oh, you're lucky now. Oh, you're lucky now. Oh, you're lucky now. Un poco más, voy a salir corriendo sin parar Volver a encontrarme tiempo atrás Un, dos, tres y... Un aplauso para Luis La repetirás Y nunca no supe darme tiempo Pero no se digan arias, cadarias, cadarias Pío, 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 pío Ahora de repente esto es una cosa turbísima y nos estáis engañando Y son como lenguaje cifrado Y si te ojo me iré primero Romperé tu corazón a cero Hace tiempo que sé cuál es mi sitio Ahora ya sé que no te necesito Dime que no hay nadie mejor que yo Nadie mejor que yo ¿Qué piensas lo mismo que yo? ¿Qué piensas lo mismo que yo? ¿Qué piensas lo mismo que yo? No sabré si eres igual que ayer Tampoco lo que vendrá después No olvides haberme conocido Ya no me duele, no, no puedo evitar Contrarme en la mente, volver a empezar sin ti Sin ti ¿Cómo? Sabes lo que eras para mí Te cargaste todo lo que di Y ahora eres todo un lamento Pero lo siento, te puedes ir Yo también pensé Una siente de terror, ¿eh? Y a los alrededores Me querías tanto Me querías nada Eres tan ordinario Como tú hay tantos, tantos Y a los alrededores Y a los alrededores Yo me quema en el mundo Es mi alma que se vota Y a los alrededores Y a los alrededores Si te indica me pierdas Me manda versos, me manda flores Me manda cartas bonitas con su nombre Corazones, corazones Escucha lo que yo te voy a decir Como tu amor ninguno En la vida encontraré Si tú ya no estás aquí Que quiero dormir contigo 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 Voletaria ¡Olé, esa conductora! Voy haciendo promoción de tropical Es que es Refeza con limón Refezcarte, bebe tropical Pocas cosas llevamos, pocas cosas Me está esperando De adiós Tania, de adiós Con estilo hasta para llevar el carro Me está esperando